venta de solares en santo domingo norte solares llano que no hay que hacerle nada para usted empezar su construcción observen como ya más los clientes están motivando a construir la casa de su sueño vigente solares a partir de 135 metros puede apartar hasta con un mínimo de 20 mil peso completar el 14 por ciento del inicial en seis cómodas cuotas y financiamiento disponible hasta 10 años estamos en santo domingo norte villa milla contáctame al 829 668 843 con esperanza castro